Ya a buen resguardo tenemos 10 funcionarios detenidos, 10 funcionarios. Primero voy a hablar de los funcionarios, luego nombraré a los empresarios. Detenido Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y subministro de PDVSA, y jefe, aparece como jefe principal de la estructura de corrupción. Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente nacional de criptoactivos y operador criptofinanciero. Ucbel Rafael Roas Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional, usaba su condición de diputado para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban. Que luego no pagaban. Este es uno de los más desfachatados de esta banda criminal. A uno lo eligen diputado para dar discursos, debates políticos en una asamblea nacional, presentar leyes. Pero este utilizaba su cargo, su inmunidad parlamentaria, para desviándose en el camino, traficando influencia, gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban. Ahí es donde está la inmundicia del delito. También aparecen José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Bordones, Heinrich Chapellín, Biundo, y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de comercio y suministro de PDVSA. Eran atláteres y huices de Pérez Suárez. Con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior. También aparece detenido Rajip Alberto Mosqueda y Rení Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.